En mi isla Ni grande ni chica Juega el mar con la playa al escondite Y no hay casas que asusten a las nubes Ni barquitos que se limpien de pinche En mi isla Ni grande ni chica Hay salemas, dominas y sargos Que bailan la isla con las olas En un mar que no está contaminado En mi isla Ni grande ni chica No sé qué mal monte Vestido de esperanza El color de los tilos La falla y los presos El madroño y la retama ¿Cómo se llama Mi isla Ni grande ni chica ¿Cómo se llama Mi isla Ni grande ni chica ¿Cómo se llama Mi isla Ni grande ni chica ¿Cómo se llama Mi isla Ni grande ni chica San Borondón 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 Y es mi isla De ilusión